Voy a repetir lo que no he oído bien. José Blas prima Sairou Navarro un licenciado del derecho de la Universidad Constitucional de Madrid desde 2004 preside la audiencia任it� de Badia de Anistad de Cristina Martín desde misschien 18 o años, hasta que el Consejo General de Poder y Poder Judicial de la Nombra presidente tendró la red superior de la justicia de Catanías. El abril del 2014, el venerio del Consejo General de Poder Judicial de la Nombra presidente de la Audiencia Nacional de la Nombra Iglesia en складidad. Navarro, gestator de diversas publicaciones de carácter jurídico, conferencial y moriente en diversos cursos, seminarios y conferencias. Es directora de la Catedral Francisco Tomás y Valiente en la Universidad de la Álvaro. Ha sido profesor de UNED y de la Escuela de Practicarse Mística durante varios cursos, así como hace una dos días de reconocimiento y prestigio con la diversión europea y la diversidad de Guantápolis. La Catedral, actualmente desempeña su labor como docente en el máster de acceso a Toma Hacía, UTI y Macer, y a doble grado de derecho y a de 19. Presidente del Gobierno de Canarias, el presidente de la Canarias, le otorga la pedalla al mérito de la justicia, con el objetivo de Plata. Trabala su vez en profesión de la condecoración de la Cudistinguida de la Primera Clase y de la Orde de Salle de Mundo de Mediaport, el doble de Plata al mérito policial y la gran cruz del orden del mérito de la Cudistinguida entre las noches. José Ramón, bienvenido, muchas gracias por estar. Como no suelo hacer la primera pregunta, pero como dice el tema es importante, yo cito, se voy a pasar a Lola, que impide. Me da más miedo Lola que tú, por eso. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, gatas y gatos. Dar la bienvenida a José Ramón, pero quería saludar a los que están aquí, a Batasar, que es como el más veterano de la Nacional, a Fernando, a Santi, a Javier, que no te escondas, que te estoy viendo por ahí. Por ahí, bueno, la Audiencia Nacional es una comunidad de hombres y mujeres que hemos trabajado allí y que creo que tiene un pasado muy interesante, pero lo que le voy a preguntar a José Ramón es por ese futuro. ¿Cuál es el futuro de la Audiencia Nacional ahora? Que bueno, el terrorismo, gracias a la acción específicamente también de la justicia, ha bajado. Las drogas no tienen un movimiento importante, tal como me estaba preguntando. ¿Es cierto que tienen mucho peso ahora mismo los juicios de anticorrupción? Pero bueno, esto es a veces olas que van y vienen. ¿Cuál es el futuro de la Audiencia Nacional y el papel que puede desempeñar en la justicia en la que todos estamos involucrados, muchos de nosotros y nosotras, y en la que creemos? Y por otro lado, enhorabuena por tu trayectoria, por tu carrera, por tu trabajo y por esa dedicación de día a la audiencia. Muchas gracias, Rola, se nota que eres amiga mía. Muchas gracias, Miguel, por permitirme estar aquí, sobre todo con amigos, con amigas, a mi madre compañera, por lo que yo creo que, ya dice mucho de la Audiencia Nacional, y ahora mismo yo creo que el ambiente entre los magistrados, entre los fiscales, entre los fuentes de discusión, yo creo que tiene un momento que yo creo que es digno de resaltar, porque yo creo que es la cosa que me hace más me satisfacen de haber estado estos dos años aquí. Y yo creo que si en una época dura que yo a vivir, en la época del terrorismo, si había una especie de unión, de la sociedad, de la Audiencia Nacional, precisamente porque estábamos luchando contra una lacra que casi acabó con nuestro país, pero que, afortunadamente, entre todos vosotros, entre la Fuerza de Inclusión y Seguridad del Estado y la propia sociedad española, el propio ejército, mi general, que luchó también contra el terrorismo y fue víctima en muchas ocasiones, pues yo creo que ahora es un momento en que ya no hay esa unión por el objeto de la Audiencia Nacional, pero si hay unión, porque yo creo que todos estamos, hemos sentido y sentimos que estamos en un barco que es de un órgano judicial tan peculiar como la Audiencia Nacional y yo por eso me siento especialmente satisfecho. Me preguntaba Lola, ¿cuál es el futuro de la Audiencia Nacional? Pues, te veo una cosa. Bueno, me lo preguntabas, me ha recordado el origen de la Audiencia Nacional, yo creo que el futuro de la Audiencia Nacional es el origen de la Audiencia Nacional. Para los que no tienen mucho conocimiento, de cómo nació, cuando nació, ahora se cumple 45 años de la Audiencia Nacional desde que se fundó, en el año 77, se creó por decreto ley. En un momento muy dramático para la sociedad española, en la plena transición. Franco murió en el 75 y la Constitución es del 78. Nace la Audiencia Nacional, por un decreto ley, como he dicho, para lo que creo que es el origen de la Audiencia Nacional y lo va a ser que es para luchar contra el bien organizado. Ese es el origen de la Audiencia Nacional. No es luchar contra el terrorismo, ahora lo explicaré por qué, sí contra el bien organizado. Si ven en el decreto ley, la posición de motivo, es que otro es peculiar porque tiene competencia en todo el territorio nacional y porque está especializado, nace para luchar solo y exclusivamente contra el bien organizado. Un general, entonces, que era vicepresidente del Gobierno, tuvo la ocurrencia en la comisión de subsecretarios, que es la que vea entre el presidente del ministro Abreu, en el año 77, el gobierno de la OCDE estaba intentando mandar mensajes de democratización a la sociedad española y a Europa, y a Europa. Vamos a hacer una transición y vamos a mandar mensajes. El presidente de la Comisión de la OCDE y el presidente del Gobierno y la decisión de subsecretario dice que si se está clara un órgano como la Audiencia Nacional para luchar contra el bien organizado, ¿por qué no aprovechamos para dar una señal de la autoridad? Y esa es la siguiente. Segundo decreto ley. El delito de terrorismo estaba en el Código de Justicia Militar. Se pasa ese mismo día al Código Penal Ordinario y se le atribuye la conveniencia a la Audiencia Nacional. Pero ese no le da la origen. O sea, no nace para luchar contra el terrorismo. Nace para luchar contra el bien organizado y por eso supongo, como baja el terrorismo afortunadamente, como ya hemos pasado las secunduras, si nos queda el crimen organizado, pues la ventaja de que lo hemos especializado, que los jueces centrales de instrucción y las salas, en su día espero que cuando la Fiscalía investigue, seríamos una especialización por medio de la Fiscalía y por medio del juiciamiento. Y yo creo que ese va a ser el futuro. También aprovecho para decir que ese mismo día, en ese mismo delito de ley, se aprovecha para disolver el Tribunal de la República y todas las causas que estaban en el Tribunal de la República pasan a la Plaza Castilla, que se habían no jurado de eso. Ninguna de las causas que tenía su conocimiento en el Tribunal de la República, ninguno de esos asuntos pasa a la Audiencia Nacional. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta más concretamente, ¿qué es el futuro de la Audiencia Nacional? Es el origen de la Audiencia Nacional. Luchar contra el crimen organizado, en una de las pequeñas competencias que tiene, que es el número de delitos que los nacimientos le corresponden, pero entre ellos el crimen organizado, las grandes defraudaciones, todo lo que afecta a la economía nacional, economía económica, y el futuro de la Audiencia Nacional. Aprovecho también para decir que, como ha dado un resultado magnífico de nuestro origen, es todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Todo lo que tiene que ver con la justicia universal que se nos recortó, todo lo que tiene que ver con la tramitación de las extradiciones y de las OED, que singularmente nuestro país, a diferencia de otros, tiene un programa centralizado para resolver precisamente la Audiencia Nacional. ¡Gracias!